Dios les bendiga, les saluda el Pastor Joel Reyes, presbítero de la Zona 9. Por este medio, quiero invitar a todos los jóvenes del Movimiento Misionero Mundial en los Estados Unidos que se den cita a nuestra Convención Nacional de Jóvenes. Los animo a que no se pierdan este evento, donde juntos, en armonía, veremos la gloria de Dios. Ya nuestros jóvenes de la Zona 9 están preparándose para una vez más ser llenos del Espíritu de Dios. La Zona 9 estará presente. Dios les bendiga.